Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Dale lenta, el golpe avisa, vino con o se chuliza Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anitta Má chica, má chica, má chica, Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo mami, ya tú sabes, que hubo dale, vamos a machucar Má chica, 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 má ch